uno en su sitio. Fernández esta mañana me pidió por favor que abriese con estos datos que iban a ir al nodo. Porque Fernández, que no habla mal de nadie, pero Fernández por alguna razón, yo creo Manuel Entretuillo, que no le pago un blanco un día, un cuba libre, algo con la barra de un bar tiene que ver este desaire. Hay rencor ahí. Hay rencor. Conilla Fernández, por alguna razón, tiene rencor. Yo creo que viene de una barra de bar o de una partida de mus. No le veo este en un bar. Tú con este no tomarías un blanco. A ti, Illa, te parece Fernández un personaje detestable. Sí, es que ha pasado además, ha sido la persona más nombrada en la pandemia, la persona que llevaba prácticamente todo. El ministro de Sanidad. Que era un filósofo que habían puesto por la cuota catalana, Pedro un filósofo. Es que, ojo, yo me acuerdo aquellos primeros días del COVID, ¿os acordáis? Sí. Que fue cuando nos enteramos todos quién era el ministro de Sanidad. Claro, porque normalmente no es una cartera mediática. Correcto. Están transferidas, hay que recordar, todas las competencias a las comunidades autónomas y el ministro de Sanidad no pinta absolutamente nada en España. Vale, pues cuando llega... Y era concejal o alcalde de un pueblo de Cataluña. Bien, cuando llega el COVID, coño, pues joder, que nos morimos por una pandemia. ¿Quién es el ministro de Sanidad? Y todos nos enteramos que era un tal Salvador Illa. Del PSC. Y en esos días... Ve a cara al listillo. En esos días ya nos cuentan que es filósofo. Y claro, todos dijimos lo mismo. Me acuerdo, estábamos encerrados en casa. Yo hacía el programa de Casarán los primeros días. Y yo preguntaba, oye, a los contertulios, a la gente que hizo la radio conmigo en aquellos días, pero ¿y entonces qué hace un filósofo el ministro de Sanidad? Eh, y nos explicaron, con una frialdad, que alucinas, cuando se acumulaban los muertos en los hospitales, nos cuentan, no, es ministro de Sanidad por la cuota catalana de Sánchez en el gobierno por el acuerdo con los catalanes. Yo me acuerdo que aquel día hice el programa de El de Oznayo, y había una soga colgada allí, en una de las vigas, a la que miraba de vez en cuando, digo, vamos, no me lo puedo creer. O sea, que hay una alerta sanitaria mundial. Que se está muriendo la peña por miles. Que nos meten a todos en casa. Que encienden la tele. ¿Ves al ministro de Sanidad, un señor así, con gafas propios de una obra de teatro de los años 60 en España? ¿Y te dicen que es filósofo? ¿Y te justifican que el ministro de Sanidad, en el momento más importante, sanitariamente hablando, de España desde la peste de no sé qué siglo, y no está por la cuota que Sánchez, como le han hecho presidente, entonces tenía que meter un catalán. ¿Pero no fueron capaces de encontrar a uno entendido en la materia? Sí, 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 encontraron. Encontraron a uno del que nos había hablado Radio Futura 40 años antes. Supuestamente experto. Claro, claro, que yo ese día, de verdad, yo a Radio Futura les miro de otra manera desde la pandemia. A Santiago Oserón. Claro, a Santiago Oserón es un adelantado a su época. Es filósofo, además, también. Eres tonto, Simón. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. Tu pelo rapado al cero, quita esa sombrisa. Esa gorra de obrero. 40 años después me enteré quién era el imbécil de Simón. En esas mil más horas sale un tío con rizos hay una cara panolis que no podía con ella, no. ¡Ay, qué me ha encantado! Que tiene cargo. Unos pocos casos, eran unos pocos casos. Eh, fue la hostia. Es más, hubo gente que llegó a creer que era una parodia. Y que lo hacía a breve, lo de no pegar una. Porque era imposible. Cuando se atragantó con una almendra allí. Bueno, fue la hostia. Es que no pegó una. Yo tengo ahí en el ordenador, hoy no es el día. Yo tengo en el ordenador, de aquella época, 10 o 12 cortes de Simón. Un día podemos hacer una selección y hacer un microespecial sobre él. De Simón. Que visto y con el tiempo, no te explicas cómo este señor no está en la cárcel, atado con cadenas como veíamos en las películas. Como en Ben-Ur. Correcto. Y la barba hasta las pelotas. En galeras, a remar. Ahí. Porque, chico, fue la hostia, ¿eh? Y hay que recordar que estando la gente metida en casa, él se fue a hacer surf a Portugal, ¿eh? Sí. Fue la hostia. Recuerdo una portada en el semanal, con una moto. Ahí, de motero, guay. Fernández, volvemos a ella. Al que puso a Simón de portavoz. Tú, a ti ya te parece un canalla, porque según tú, bueno, según tú, y millones de españoles, porque lo que es comprobable no es discutible, porque, según tú, Salvador Illa, utilizó un momento dramático desde el Ministerio de Sanidad para hacer campaña para las elecciones de Cataluña, que era el motivo. Lo supimos después, por el que Sánchez la había ubicado de ministro de Sanidad. Eso yo creo que estaba hasta planeado antes de la pandemia, que iba a ser el candidato a las elecciones catalanas, y yo creo que utilizó todo el tema de la pandemia de forma egoísta. Además, tenía una obsesión, Illa, no os vamos a olvidar y lo recordar a todo el mundo, era su ataque frontal a Madrid y a la gestión del COVID del Madrid, que era superior y era muchísimo mejor que la que estaba haciendo él en España. Era una obsesión absoluta. Claro, tal fue así, Manuel, que en las elecciones catalanas se vio que en Cataluña Illa había conseguido el cariño, entre comillas, de muchísimos ciudadanos catalanes, porque presentarte a las elecciones de Cataluña, siendo el que ha estado puteando a Madrid durante un año en plena pandemia, hostias, España es así de terrible, pero eso vendía. Eso caló y tuvo unos resultados electorales buenísimos, y además sustituyendo a Miquel Iceta, que ya era una marca como desgastada electoral, y llegaba Salvador Illa, que por entonces no era conocido, y lo que decía Pedro Fernández, ese discurso contra Ayuso y la gestión de Ayuso hizo que en Cataluña calara mucho el mensaje de Illa. Este canalla, Pedro, que a ti te flipa que sea el tío que más han votado en Cataluña, para ti es la prueba de hasta qué punto está enferma la sociedad catalana, pues tío, que este sea el más votado, después de cómo mintió, y cómo se comportó, como un villano, un canalla. Es que, hostias, hay que ser muy hijo de la Gran Bretaña, para putear a una comunidad con 6, 7 millones de habitantes, en plena pandemia, y cuando se les estaban acumulando los cadáveres en la pista de hielo, porque no daba tiempo a incinerar a la gente. O sea, hay que ser una moral, un indecente, pero de tres pares de cojones, tío, porque yo entiendo el juego político y que putees. No lo entiendo. Es que estoy diciendo lo entiendo y no lo entiendo. Eh, pero... Con unos códigos, Walter. Pero en una pandemia, putear a 7 millones de españoles para conseguir el aprecio de una Cataluña que te puede votar en unos meses, eso es mi sociedad soñada. Un personaje como este, vamos, vamos, vamos. La barba le llega hasta los pies, da la vuelta por la espalda y vuelve a bajar por la cabeza hasta los huevos. Toda su puta vida en galeras. ¿Por qué? Porque usted es un monstruo. O sea, un tío que es ministro de España y muriendo la gente por miles, toma decisiones políticas. Usted es un monstruo. No le puedo llamar asesino porque jurídicamente a lo mejor me meto en un conflicto. Pero usted es un puto monstruo. España saliendo a los balcones a aplaudir, la gente llorando, la gente fregando la compra de sus padres y sus abuelos. Y tú puteando a 7 millones que acumulan los cadáveres en una pista de hielo. Porque ya sabes que te vas a presentar en Cataluña y eso te vende. Tú eres un hijo de la grandísima Bretaña. Tú eres un puto monstruo que se tiene que pudrir en una cárcel. Hoy, ¿sabéis lo que hemos sabido? Yo, al menos yo. Ella compró batas de esas de plástico de usar y tirar. Compró 10 millones de ellas, valían a 0,30 céntimos y las pagó a 16,7 euros cada una. Las de usar y tirar. Que tú en China, por 16,7 euros, por 16,7 euros, en China, compras plumíferos de los que vendía Godofredo en el Paseo Pereda. Las batas esas valían 0,30 céntimos. Compró como medio millón de ellas. Por aquí tengo los datos. Ojo, sí, 500.000 batas desechables. Y los compró a un precio 50 veces superior al que le estaban ofreciendo. De hecho, China, en una cuenta oficial de Twitter, recriminó a ella que estaba comprando todo este material fuera de las empresas que China había recomendado como fiables al gobierno español. Que vendían estas batas a 0,30. Pero las compró, creo, corrígeme Manuel, si me equivoco, a través de un empresario catalán a 16,7 euros cada una. Este canalla que me encantaría que acabase pudriéndose en la puta cárcel dado que todo este dinero lo pagó la Unión Europea y ya se está investigando por denuncias ante anticorrupción. daba dinero porque se pudriese en una puta cárcel. Él y todos estos miembros del actual gobierno que estaban solo pensando en cómo ponerse guarros a llevarse dinero. o la mujer del presidente que estaba teniendo reuniones con empresas que estaba rescatando el gobierno mientras un ministro ayudaba a una de esas empresas a cobrar una deuda en maletas que traía Delcia al aeropuerto de Madrid. Todo esto es una golfada una sinvergüenzada de tres pares de cojonas. Es tremendo 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 ¿Cómo me gustaría que toda esta gentuza acabase en la puta cárcel? Tengo pocas esperanzas. Bueno a ver si me van a dar en la boca otra vez como con Urdangarín y con Rodrigo Rato. A lo mejor hay suerte y me vuelven a dar en la boca. Pagaría pagaría porque la gentuza los amerales los ladrones los chorizos los hijos de puta en una sociedad justa a la que yo aspiro se tienen que pudrir en la puta cárcel. No puede ser que millones de personas vivamos trabajando con toda la dignidad que podemos para sacar adelante nuestras familias y nuestras vidas mientras en las élites políticas en prácticamente todas las administraciones públicas de este país se están poniendo guarros a llevárselo a través de cuñaos amigos primos empresarios en Cantabria se ha robado a las puertas y no hay ni una sola persona a la cárcel y siguen trabajando las mismas empresas que han corrompido la administración pública con la administración pública de Cantabria es que es acojonante acojonante de verdad acojonante Fernández ya te has quedado gusto ya me cae a gusto de Cantabria